En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos invita a conocerlo y así crecer en el discipulado esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, Ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Quisiéramos hoy día en que la Iglesia se hace memoria de San Atanasio, pedir la intercesión de este Pastor para crecer en esa comunión, en esa íntima relación que Cristo siempre quiere establecer con su rebaño. Y para eso abrimos el oído, sobre todo el oído del corazón, para escuchar cada vez más su voz, para dejarnos conocer y para poder seguirlo en la fidelidad que sin duda anoramos. En estos comienzos del mes de mayo, hagámonos ese propósito. Señor, yo quiero pedirte la gracia que me abras el oído, sobre todo el interior. Señor, dame la gracia de conocerte para que te siga en fidelidad a lo largo del camino de mi vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que a través de Cristo, que nos mira con amor y nos invita a seguirlo, Les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.